Estamos de regreso, ya en el espacio de Francamente. Invitada por Kenia Velázquez, se encuentra con nosotros Carmen Calderón. Ella es integrante del foro independiente El Cortejo, una iniciativa cultural aquí en León. Carmen, gracias por estar aquí. Bienvenida. No, al contrario, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué hacen ahí en El Cortejo? Bueno, El Cortejo es un espacio independiente que surge hace año y medio aproximadamente con la idea de poder resguardar el patrimonio cultural de lo que es León. El Cortejo nace a través de lo que fue los recorridos nocturnos del Panteón San Nicolás, un proyecto jurídico cultural. Ahí está su origen, de eso sí supimos. Sí, ahí está su origen. Como tuvimos la necesidad de estar constantemente resguardando patrimonio, no nada más ya del espacio fonero, sino también ya a nivel local, vamos, nos vimos también la necesidad de crecer y pues vimos la oportunidad de tener ya nuestro propio espacio y surge El Cortejo, precisamente en uno de los barrios más viejos de León, que es el barrio de San Juan de Dios. ¿Rentaron una casa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No la adquirimos. ¿Compraron la casa? Sí, nos tuvimos que ver la necesidad de adquirirla. Fue un gasto bastante fuerte, sí, pero vamos poquito a poquito. ¿Sin apoyos institucionales? Sí, somos completamente independientes. Muy bien. ¿La adaptaron a esta casa? Sí, la estamos adaptando, ¿no? Cuando llegamos prácticamente tenía cuatro años en ruinas porque la querían demoler, la casa está catalogada, la querían demoler, los antiguos propietarios no la pudieron demoler para hacer un estacionamiento y se deshicieron de ella, ¿no? Entonces, pues… ¿Y ustedes rescataron? Tratamos de rescatarla. ¿La parte arquitectónica? Sí, la parte arquitectónica. Sí, está catalogado como vista urbana, no como un centro histórico, vamos, un edificio histórico, pero… Pero tiene su historia, pues ahí también. Sí, tiene su historia, sí. Es uno de los barrios más antiguos de León, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Qué están haciendo ahí? Sí, estamos abriendo un foro. En este foro trabajamos prácticamente de jueves a domingo. Los jueves tenemos cine club, tenemos ciclos de cine de arte, o sea, de varias áreas, ¿no? Dependiendo de la temática que se vaya. El espacio para cine… Exactamente, ya cumplió un año y fracciona el cine club, que va bastante bien. Tenemos los jueves, los viernes, está dedicado más que nada a la música. Nos acompañan grupos de música barroca, música clásica, de hecho vamos a tener… Ahorita tenemos rock con un tributo a Lamparso, sí, de Underson Rock. El mes que viene viene otro grupo de rock y viene también un concierto de música clásica, de guitarra clásica y poesía de Federico García Lorca con un concertista, Vlad Ibarra. ¿Y los grupos que participan lo hacen sin cobrarles a ustedes o cómo están? Exactamente. Nosotros trabajamos por cooperación voluntaria. El espacio es pequeñito y no queremos nosotros tener una cuota, vamos, por muchísimas razones. Una de ellas, más que nada, y siendo bien honesta, es el aspecto de fiscalización, ¿no? O sea, meternos en ese tipo de aspecto de venta, de comercio. Tener que hacerse de alta en la hacienda, etcétera. O sea, la gente no paga y ustedes tampoco le pagan a los grupos. Sí, tenemos cooperación. Sí. Es cooperación. O sea, lo que se reditúa es un porcentaje para los grupos y otro porcentaje para nosotros. Igual que trabaja el Instituto de Cultura, exactamente igual. Pero acá, sin el presupuesto público. Ah, sin presupuesto público. ¿Cuánto tiempo ya haciendo esta labor ahí en San Juan de Dios? Ahí, en San Juan de Dios, tenemos ya un año… O sea, con la casa casi ibas a cumplir los tres años y habilitándola un año, seis, siete meses. Fíjate, te hubieras traído algunas fotografías que debes de tener, ¿no? Sí, sí. Tu álbum de actividades. Bueno, ¿y la gente que asiste es gente del barrio o gente de todas partes de la ciudad? Pues es curioso. Al principio tuvimos poca afluencia de la gente del barrio, pero como hemos estado insistiendo mucho… Sí tenemos fotografías, pero ¿no de la casa? No, son de los eventos que tenemos. De los eventos, nada más. Por ejemplo, en la narrativa oral empezamos desde el mes de julio, los domingos, pensando que no iba a haber nadie, pero siempre llegaba y nos tocaba. No iba a haber nadie y era gente del barrio. Gente del barrio. Sí, entonces metemos cuentacuentos, narrativa oral. Y les ha gustado mucho el aspecto de terror. Ya tenemos la tercera temporada de narrativa oral. Muy bien. Plástica que tenemos también, artistas plásticos lioneses. Jerónimo es uno que también está ahorita con nosotros. Sí, trabajando te decía. Y así estuvimos nosotros empezando, ¿no? Entonces, ha llegado gente ya de todos lados. Inclusive, los fines de semana es curioso porque llega mucha gente de fuera de la ciudad y del mismo barrio. Un público que nos ha costado trabajo tener es la misma gente del arte de León. Porque hay muchas opciones como ustedes también, ¿no? Sí, entonces… Pero a lo mejor está bien. Porque no hay que estarse hablando entre ustedes mismos los que hacen arte, ¿no? Sí, normalmente… Sino buscar el público afuera. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Normalmente, por ejemplo, siempre tenemos teatro y vamos a buscar a la comunidad teatral. No, a mí no me interesa que vaya a la comunidad teatral como espectador. Qué bueno, ¿no? Bienvenidos. Me interesa que vaya el general, el global, ¿no? O sea, gente que se siente identificada con las temáticas. Gente que vaya. Porque nosotros trabajamos mucho sobre lo que es el teatro útil, que es los sábados. Sí, con temáticas completamente locales o nacionales, ¿no? Por ejemplo, estuvimos hablando de las poquianchis, de las chicas de la miguel alemán. Estuvimos tomando… Ahorita tenemos madres llenas, que son temáticas, bueno, de nota roja, que son a nivel nacional. Entonces… Pero los textos elaborados por dramaturgos… Por una servidora. Por ti. Sí. Ah, muy bien. Sí, o sea, mi área es la literatura. Yo soy egresada de la UNAM, de Filosofía y Letras de la Escuela Nacional de Teatro. Y una de mis áreas, pues, es la dramaturgia. Entonces… ¿Cómo reacciona la gente con estos temas tan cercanos? Precioso. Me encanta ver, por ejemplo, en el caso de poquianchis, la gran mayoría son hombres ya grandes de edad y se quedan al final de la función a comentarnos sus historias, cómo las conocieron, por qué las conocieron y todo, ¿no? Eso es bien interesante, que vaya gente de todo tipo, ¿sí? Y siempre con ese dejo de, es que yo lo conocí, es que yo lo vi o que estuvieron muy cerca de ahí, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera… O lo leyeron en el periódico cuando… Exactamente. Muy lejos, ¿no? Y de esta manera, o sea, nosotros les damos a ellos la certeza de que lo que hacemos es fidedigno, o sea, no es inventado, está ahí en un archivo, o sea, tienen toda la oportunidad de ir al archivo y consultarlo. Bueno, ¿y cómo evalúas el trabajo en este año? ¿Qué planes tendrías para el año próximo, tomando en cuenta lo que ya ha pasado y esta formación de público, pues, que se ve que va avanzando bien? Está avanzando, pues, nosotros estamos pensando en seguir, desde luego, con narrativa oral, ¿sí? Ahorita estamos por meter… Se viene la Castañeda y viene el Lecumberri, en narrativa oral, viene música también con otros grupos que nos han… Es cosa curiosa, pero los grupos de música son los que más se nos acercan, posiblemente, porque están en la misma situación… Buscando espacios. Buscando espacios. Se los han cerrado por completo, ¿no? Entonces… Ya no hay ni bares en la madera de repente. Sí, exactamente. Entonces… Pero qué bueno que ustedes abran ahí una posibilidad. Y adelante, ¿no? Ahorita han llegado muchachos pidiendo para jazz, otros de hip hop, y digo, adelante, ¿no? Este espacio es chiquito, pero es suyo. O sea, lo importante es que hay un espacio. Yo también me vi en algunos momentos sin espacio, ¿no? Y ahora sí que andamos como gitanos viendo dónde nos reciben. Y adelante, para eso son los espacios. Pero sobreviven bien. Y pueden crecer. ¿Cómo que sobrevivir? Claro que sí. Sí, y esas son las ideas. Posiblemente venga para mayo algún trabajo unipersonal sobre Frida Kahlo, ¿sí? Y nos vamos a ir trabajando en plásticas, también con algunas otras exposiciones que se nos avecinan. Hay un plástico que yo le estoy echando los ojitos desde el año pasado. Ya me prometió que se presentaba ahí en el espacio. Le digo, es muy humilde para este espacio que es el Gran José Apasa. Elis, sí. Y ya fue, es un amigo muy cercano. Inclusive nos ha proporcionado muchas ideas. Digo, pues adelante, Apasa. Digo, Chihuahua, después de que te presentas en Europa y vienes aquí en esta humildad. O sea, qué padre, ¿no? Sería un acontecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mostraría que estás abierta para todo el mundo, los famosos y los locales que apenas se están dando a conocer. Este fin de año, ¿cómo concluyes? ¿Qué puede esperar la gente? Este año tenemos nosotros más que nada plástica. Se presenta una chica que está iniciando en las artes plásticas la exposición de cadencias, de caminos y de cadencias de Beatriz Colín. Tenemos la inauguración ahora el sábado. Tenemos también, más que nada música. Viene el concierto de García Lorca. ¿Qué fechas para que la gente lo sepa? Es el 20 de diciembre a las 8.30 de la noche en el cortejo. Sábado 20 de diciembre. ¿Cómo difundes tus actividades? ¿Tienes alguna página de Facebook? Estamos en Facebook. Estamos, este, es cortejo, articultura, yo en bajo, 13. Sí, y tenemos, este, bueno, lo que es nuestro correo. Trabajamos, bueno, estamos aliados un poquito con alternativas y nos manejamos trabajando con promoción personal también, a través de carteles y todo esto, y sobre todo la voz en voz, boca en boca. Sé que la parte de ser independiente es muy valiosa, pero no, no buscan de pronto también acercamiento con el Instituto de la Cultura de León o el Instituto de la Cultura del Estado, pues para formar parte de sus circuitos. Tuvimos una amarga experiencia, bastante amarga. Tuvimos, este… ¿No los apoyaban en los recorridos por el Panteón? Se quedaron con los recorridos en el Panteón, sí, pues es un proyecto mío, está registrado, sí, y de hecho está con derechos de autor, sí. Sí, es cierto, el espacio es un espacio público, pero la temática, yo no hablo en cuanto a una estructura, porque ellos también alegan mucho la temática, es completamente personal. Desgraciadamente la idea era tratar de resguardar ese espacio como un patrimonio, si iba a ser un museo de sitio. Esa era la idea del proyecto, fue un proyecto elaborado por la Universidad de Guanajuato. Sí, yo soy egresada también de esa carrera, de Cultura y Arte, tengo dos carreras sin haber, bueno, tres. Y en esta última, uno de mis puntos para tesis fue precisamente como proyecto de museo, de sitio, y se trabajaban los recorridos nocturnos porque hay muchos monumentos que si bien del siglo XIX no contamos con una gran ornamentación, sí hay mucha historia, muchísima historia, que la idea era pretender resguardarla y darla a conocer. Y un día les dieron las gracias. Nos dieron las gracias y se quedaron con el proyecto. Y sí, bueno, luego la parte oficial no es igual, ¿se mantiene? ¿La gente acude? No tengo ni la menor idea, creo que ha bajado bastante de calidad por lo que me han comentado a mí, no se está haciendo el resguardo, al contrario, yo he pasado, bueno, ahora estuvimos trabajando el 19 y 20 de octubre, está ya muchas, lo poco que quedaba de tumbas del siglo XIX de la zona vieja, ya no están, ya desaparecieron, le están metiendo estenopalitos, arbolitos por ahí, dice, bueno, sí, ¿y dónde quedó el espacio? En una remodelación municipal. Una remodelación, pero sin un trabajo arquitectónico y patrimonial, vamos, ¿no? Entonces ese fue el gran problema y eso era lo que la Universidad de Guanajuato les estaba proponiendo y no lo aceptaron. Muy bien. Carmen, ¿algo más? Pues invitarlos a que, a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, invitarlos al cortejo, de verdad, vale la pena ir, vale la pena apoyar a la gente, no nada más a nosotros como artistas, a todos los grupos locales, apoyarlos, ¿no?, para poder crecer. Y que haya más espacios como estos, sobre todo en iniciativas ciudadanas. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, es Carmen Calderón, de El Cortejo, ahí en el barrio San Juan de Dios, ¿la dirección exacta? Es Guillermo Prieto, 310, barrio, este, Guillermo Prieto, 310, barrio de San Juan de Dios. Muy bien. Está entre Independencia y El Temerano. Muy bien, y lo puedes ubicar en Facebook también con este nombre, El Cortejo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.